Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos un domingo más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, gracias por ver este video. Y si no, gracias por volver. Oigan, mi nombre es María José Arroyo y sin tanto hablar, empecemos este video. ¡Empecemos! Ok, les quiero mostrar, ya aquí yo tengo todo organizado, todos los looks que vamos a hacer. Aquí tengo prácticamente más ropa, entonces lo que hago es que la organizo en el baúl. Para que sea súper fácil cambiarme en el carro y vamos a hacerlo en la locación del Miami Design District. Entonces, bueno, empecemos. La primera foto vamos a hacerla aquí en este spot con el look que tengo y el baúl. ¡Gracias! 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 Segundo look. ¡Gracias! Aquí vamos a un segundo spot para tomarnos unas fotos y ya les muestro qué tal quedan estas fotos. Por ahí está Michael, mi amor, saluda. Oh, mira, estamos marchando todos. ¡Gracias! 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 Los enfocados ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, yo no sé a cuántos grados estoy pero... Me estoy muriendo del calor y yo con este abuso en Miami... o sea mucho amor hacer fotos para que vean el detrás de hacer fotos hay mucha luz allá donde estábamos entonces vamos a buscar otro spot que sea un poquito más amor y aquí entra como que entre medio los dos miren esto ok les muestro mi tercer look oigan no 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 ustedes no saben no entiendo ok tengo un arete un arete y un arete no sé dónde está pero con esa desorden que tenemos en el carro pero ya me cambié ese es mi tercer look me coloqué un suit vamos a encontrar un spot para este quiero como una foto así tipo sentada como que así bastante así que acompáñenme voy a mostrar el tercer spot y Gracias por ver el video. 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 Oigan, terminamos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme y me quito para poderles hablar. Espero que les haya gustado muchísimo este video. De verdad que quería mostrarles cómo creo contenido en otra ciudad. En otra ciudad. En otra ciudad. Sí, en otra ciudad. No olvides suscribirte y darle like. Si te gusta este video, cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu look preferido. Yo me sigo quedando aquí en este calor. Nos vemos el próximo domingo y gracias, gracias por estar aquí. Los amo, los adoro. Chao.